Bueno, pues aquí está con nosotros el regidor del Partido Verde Ecologista de México, Sergio Contreras. Un gusto siempre tener a Sergio para hablar de los temas importantes para la comunidad de León. Y sin duda, hoy en León están pasando muchas cosas. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Qué bien verte ya repuesto. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por estar como siempre aquí en tu programa. Para poder informar, como bien señalabas, de lo que está ocurriendo en esta administración del PAN. A ver, yo vería, metería todo en un mismo cajón para el análisis. O sea, un gobierno que está invirtiendo mucho en publicidad, que está también invirtiendo mucho en una movilización muy sospechosa y que no queda clara, fortaleciendo áreas como desarrollo social, levantar encuestas en colonias marginales o de pobreza extrema, mejorando el sueldo de algunas de sus áreas, que según esto estaban desfasadas, y contratando a destacados militantes del Partido Acción Nacional, cosa que no había hecho hasta ahora, incorporando los apuestos de responsabilidad, aún sin perfil. Es correcto. Pareciera ser que hay un giro en 2017 en la administración de Héctor López Antillana. No es precisamente un giro para atender los problemas de la ciudad. Parece que es un giro para atender el proyecto del alcalde de reacercarse al PAN y buscar la reelección. ¿Estoy en lo correcto o exagero e interpreto excesivamente? La interpretación que haces es correcta y parte de una premisa que es, a ver, el municipio tiene un recurso, por ahí escuchaba lo que dice el Observatorio Ciudadano, ya en tu programa, parte que tiene un presupuesto aprobado y va a tener un presupuesto ejercido a final del camino y siempre aumenta. Y claro que desde el inicio que revisamos el presupuesto, vimos que en comunicación social, y así lo manifestamos, había un incremento bastante considerable, considerando que... ¿Para 2017 ya? Para 2017. ¿Para 2017? Sobre los 60 millones que se gastaron en 2016. Sobre el presupuesto, claro, porque venía un presupuesto de arranque. Acuérdate que para cuando tú aprobas el presupuesto, realmente sí tomas como referencia el presupuesto finalmente ejercido, pero tomas como referencia el presupuesto de arranque, que es con el que comparo. Cómo terminé, pero cómo arranqué para determinar mi arranque en 2017. Del presupuesto de arranque 2016 contra el presupuesto finalmente ejercido de comunicación, había un claro desfasamiento, es decir, un aumento por más del 33% de lo que se estaba abajo. ¿En cifras? En cifras redondas, el arranque de 2016 de comunicación oscilaba en los 40 millones y estaba terminando en 59, 60 millones y entonces estaba arrancando con lo que estaba terminando. Es decir, se tomó como referencia la terminación de la administración y no el inicio de la administración. Yo creo que la comunicación social es fundamental. El trabajo que hacen cualquier persona que se dedica, como toda la comunicación y todos los compañeros de cualquier medio, es muy importante porque son ustedes el mecanismo para que conozcamos los ciudadanos en general, los hechos, los resultados, los avances que tiene un gobierno municipal o estatal. Pero lo que yo creo es que está fallando totalmente es, si estás invirtiendo o estás pensando invertir 63 millones de pesos o más recurso para difundir las acciones de un gobierno y la ciudadanía en percepción general tenemos que hay un gobierno lento, que no hay acciones, que todo se atora. Hoy lo han dicho varias personas a través de las redes sociales, las largas colas para pagar una simple multa. Bueno, esto habla de que qué es lo que vas a transmitir y por qué el mensaje entonces no es claro y efectivo a la población. Pero yo te menciono, en momentos de crisis, cuando la comunicación se nota, las lluvias excesivas del año pasado. ¿El 5 de agosto? Cuando la ciudad permaneció semidesinformada de lo que estaba ocurriendo. Terrible. El alcalde muy oculto, tuvo que venir a Miguel Márquez a hacerse un poco cargo de la situación. El tema de seguridad, donde no se sabe con claridad, hay cambios en la dirección de seguridad pública, no se sabe hacia dónde van, entra un policía, parece que Álvaro Cabeza de Vaca decide quién llega y quién se va. Y hoy sabemos que se crea un puesto administrativo, porque parecía ser que el problema de la Policía de León es administrativo. Por cierto, con una persona sin perfil, egresada de la Universidad Mexicana, las academias Batalla, o algo perdido. Ahorita vamos a publicar la nota de dónde estudió el señor B. Serrano. Y, por otra parte, en el aumento al transporte, vimos que toda la política de comunicación se enfocó en justificar el aumento, en hacerle la chamba a los transportistas. O sea, si para eso quieren los 62 millones de pesos, no creo que sea la comunicación que el ciudadano está reclamando. Y no nada más la comunicación que se está dando a través de las redes o los medios, también la que es de imagen. Tú te pones a caminar por el próximo boulevard, está el distribuidor vial nuevo que va rezagado, y toda la zona está llena de espectaculares diciendo, esta obra es del gobierno federal, pero pronto te va a mejorar. A ver, yo creo que todo ese gasto no se necesita. Todos sabemos, los que vamos por ese camino diariamente, que la obra es necesaria, pero va muy rezagada y nos está causando estragos a la población. Pero, ¿por qué gastar en esta información de justificar un retraso y echándole como la culpa al gobierno federal, cuando sabemos que el recurso todo es de gobierno federal? Es decir, todo el dinero que pagamos de impuestos de los ciudadanos se va a la federación y luego nos lo regresan al Estado y a los municipios. Entonces, yo creo que existen tres problemas importantes en esta administración. No hay comunicación. No hay comunicación, Arnoldo. Es decir, no hay una comunicación al exterior ni al interior. ¿Cuántas veces los integrantes del ayuntamiento, de todos los colores y sabores, hemos dicho que hay una pésima información en el trabajo que estamos realizando? El día de hoy nuevamente bajamos un tema del Comité de Adquisiciones para comprar radios a los policías, porque no traíamos la información y el tema se hizo un verdadero engrudo ahí, que tuvimos que regresarlo a las comisiones. El tema de Daniel Campos. Fíjate nada más lo serio y creo que puntualiza muy bien esta administración. Daniel Campos, director general de Desarrollo Social y Humano, sube a la Comisión de Hacienda para pedirnos 4.6 millones para contratar temporalmente encuestadores. Sin mayor información y encuestadores que van a trabajar para supuestamente segmentar polígonos de la ciudad, los polígonos de pobreza que determinaba impulso. Eso no lo hizo ya el Estado. Se supone que lo tuvo que haber hecho la Secretaría de Desarrollo Social del Estado y no de ahorita, desde que le autorizamos 2.500 millones al gobernador para que trabajara este programa en todos los polígonos de pobreza del Estado, incluyendo por supuesto León. Pues parece ser que esa fue la justificación que hizo Daniel. Luego sale también Diego Sinue como a respaldar a Daniel. Pero hoy el alcalde dice que esto no es cierto. Hoy el alcalde en sesión de ayuntamiento nos dice que no es verdad lo que nos explicó un director general en comisiones. Esto es muy serio. O sea, yo no desconfío del alcalde, por supuesto que desconfío del director, pero entonces ¿qué está pasando? No tiene acuerdos, no se lo plantea antes de salir a decirlo. Y según Héctor, ¿cuál es la función de los encuestos? La función es que es la verificación de la entrega del recurso para el destino y la comprobación que se tiene que hacer ante Hacienda Federal y ante la dirección, ante la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, mira. Pero no me parece que una encuesta funcione, porque una encuesta es aleatoria. Es que dice que no son encuestas. Es que ese es el tema. Hoy el alcalde sale a dar una versión completamente diferente, Arnoldo. ¿Cuántos encuestadores van a haber? Se suponía que la propuesta de Daniel eran 55 encuestadores, 50 encuestadores y 5 coordinadores, 4.6 millones de pesos por 6 meses. ¿Por qué no contratar a una empresa que se dedique a eso? Hoy propuse eso. Hoy propuse porque no lo licitamos y que sea una empresa especializada. Y te juro que nos gastamos la mitad de esos 4.6 millones de pesos. Entonces, hoy el alcalde sale a decir, es que no son encuestas. No son encuestas, Sergio. Lo que se va a hacer es un tema de verificación del ejercicio del recurso. Entonces, con todo respeto le dije, presidente, pues voy a confiar en su palabra. Pero lo que dice el director, entonces, es terrible. Y peor, que sale el secretario de Desarrollo Social y Humano a respaldar el dicho de un director. ¿Y por qué ahora esperemos que salgan a respaldar el dicho del alcalde? Oye, pero habrá una manera de verificarlo. Claro, el acuerdo fue, no se va a gastar ahorita los 4.6 millones. Yo lo que pedí es que este tema se vaya a la comisión para que se revise qué se va a hacer, qué se tiene que hacer. Porque viene otra. El ayuntamiento trabajamos por comisiones. Pues resulta que muchos directores no están pasando los temas a las comisiones. Ahí van, solitos a hacer ya la ejecución de sus programas. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, los integrantes, no sabían de esto, Arnoldo. Entonces, a ver, pues claro que se están haciendo gastos como en comunicación social, terribles estos sesenta y tantos millones. Pues si no hay una comunicación correcta al interior, ¿qué esperanzas que puedan comunicar a la ciudadanía, a este gobierno, a lo que está haciendo? Hace mes y medio, no estamos en marzo, hace dos meses, el tema era austeridad. Claro. Hace un listado ahí, hasta sin galletas los dejaron, porque había que ahorrar dinero. Y hoy el tema es gastar. O sea que no era necesaria la austeridad, no impactó tanto el incremento de la gasolina, la señal que se quería mandar al electorado de solidaridad no se logró. Y hoy hay que aumentar sueldos y contratar personal. ¿Sabes qué creo? Que no hay una congruencia porque no hay una directriz clara. Creo que esta administración, el alcalde, sus directores generales, no tienen un programa de gobierno claro hacia dónde dirigirse, porque tú ves muchas contradicciones entre las acciones de unos y otros. Si el tema es austeridad y va de la mano con lo que ya aprobamos en noviembre, que fue la reestructura, ahí era el momento de haber metido la reestructura del DIF. Te voy a poner este caso, que es a donde me imagino quieres que lleguemos. Parece abominable la justificación que dio la regidora Ana María Esquivel, de que es justicia social. Fíjate nada más. Es justicia social aumentarle el sueldo a Cristina Rodríguez de 50 a 70 mil pesos. Al doble. Pero lo más increíble es esto. Este acuerdo del Consejo del DIF para reestructurar se da en abril del año pasado. Mi pregunta lógica es, ¿por qué esto no nos lo llevaron a la Comisión de Hacienda en noviembre del año pasado, cuando aprobamos la reestructura completa de la administración? Ah, porque era paramunicipal. ¿Y eso qué tiene? Si ya la tenías aprobada desde abril, para que te diéramos suficiencia y viniera en un paquete donde se hiciera una planeación correcta, pues dándolo en ese momento. Yo creo que no tenían, primero, la visión correcta de este aumento, que a lo mejor en ese momento lo que me decían es que no era prioridad. Fue lo que algunos funcionarios me dijeron cuando cuestioné. ¿Y no sería una presión de Diego si no es Rodríguez? Mira, la verdad es que yo creo que si fuera una presión, yo he visto presión de gobierno del Estado constante en el gobierno de León. Yo creo que es muy lamentable. Seguridad pública le controla la Secretaría de Seguridad Estatal. Y muchos casos. Pareciera que todos los programas del gobierno del Estado, nada más nosotros les cambiamos. Y bueno, nosotros, el alcalde y sus directores, le cambian de nombre y le ponen que es del municipio de León. Yo lo dije con Daniel Campos en la Dirección de Desarrollo Social. Mano con mano, no es mano con mano, no es un programa nuevo. Al programa Impulso le cambié de nombre, le puse mano con mano, pero estoy ejecutando todas las acciones del gobierno estatal. Mi pregunta es, bueno, ¿y qué ha hecho esa dirección año y medio? Cuando es una de las direcciones más importantes, porque es la que tiene la atención directa con la ciudadanía en las necesidades básicas, sobre todo de los sectores vulnerables. Entonces, yo sí creo que es bien lamentable lo que está ocurriendo, porque el sentir que el gobierno no tiene una dirección correcta, no informa de manera correcta, la comunicación al interior es un desastre, y estamos viéndolo en cada tema. Pero a ver, cuando algo va mal y le inyectas dinero, o sea, si tu coche va en la dirección equivocada y le pones más gasolina, te vas a alejar más. El error se va a agravar. Claro. O sea, 60 millones de pesos, 90 que probablemente es lo que se gaste en este año. Sin una línea clara, no creo que les traiga muchos beneficios para lo que quieran. Ni a los ciudadanos del libro, que eso no es lo que en último lugar se está pensando, parece ser, pero sí trae recursos que podrían estar muy bien en otras cuestiones. Pero veamos, Arnoldo. ¿Cuántas calles pavimentas con 90 millones de pesos? Muchísimas. Es más, con los 4.6 millones, es más, con los 23 millones que hoy se aprobaron y que no estuvimos de acuerdo. ¿Para el aumento del DIF? Para el aumento del DIF y para lo de Daniel Campos, que va a esperarse, o sea, no está aprobado del todo. Pero con esos 24 millones, tú puedes dar aproximadamente 2.500 becas, puedes realizar aproximadamente 30 calles. A ver, ahorita dices algo bien importante. El último beneficio, pareciera que es para nosotros los ciudadanos, es que eso ha demostrado este gobierno. El tema del transporte público, beneficiar a los transportistas, perjudicar a la población. El tema del DIF, beneficiar a los altos mandos. ¿Y qué pasa con las casas hogar? Yo decía, señores, no le demos aumento a los directivos. Vamos a redirigir este recurso para las casas hogar que están tan descuidadas. Si hacemos un comparativo de las acciones en favor de la población que se han dado en los últimos cuatro años, cinco años, y de lo que se ha hecho este último año, 2016, vamos a ver que las acciones son las menos. Las direcciones de desarrollo social, la dirección de desarrollo rural, la dirección, el departamento del DIF, la descentralizada del DIF, han hecho una actividad muy pobre en beneficio de la ciudad. Y por ejemplo, el Instituto de la Mujer, que permanece con bajísimos presupuestos, muy olvidado, una política social fundamental, que es la búsqueda de la equidad. Parece que no hay interés. No hay interés. ¿Esa directora sí gana bien? ¿No se necesita la justicia social? Prefieren gastarse 40 mil, 60 mil, 60 mil pesos en un boleto de primera clase. Creo que no hay claras prioridades del gobierno. ¿Están comprando boletos de primera clase? No, ¿no? ¿No supiste? No. Sí, vino una ponente de Argentina y nos presentaron una propuesta en aquel entonces, ya hace un mes y medio, como de 70 mil pesos para un boleto redondo a México-Argentina. ¿Ponente de qué? Del tema de cuestiones de participación, de inclusión de la mujer. ¿No? Es que, a ver, ese es el tema. Yo creo que un alcalde... No hay especialistas en Guanajuato y en México. Creo que hay gente muy calificada. ¿Pero lo propuso quién, la directora? Lo propuso el instituto, a través del consejo. Yo creo que una de las cuestiones que un alcalde tiene que ver es ser congruente en su programa de gobierno. Lo votamos en contra. Lo aprobaron la mayoría. A ver, todo se va a aprobar porque hay... Sí, sí va a venir la ponente. Ya hay 12. Ya fue. Ya fue hace dos semanas este evento. Se gastaron los 70 mil. Se gastó menos porque se le recortó a 40 mil. Pero, de todas maneras, el tema es que hay que ser congruente en tu política. Yo creo que lo primero que tiene que hacer un alcalde es decir, estos son los gastos que se van a determinar y estos, de verdad, no. En el tema de la comunicación. Yo creo que, y voy a hacer una propuesta para la aproximación de ayuntamiento, que ya la venía trabajando desde hace un mes, en el que el comité de adquisiciones tenga que ser el que también determine vía licitación o la modalidad de transparencia que se determine las adquisiciones de servicios. Porque hoy los servicios son discrecionales. Y yo creo que si hablamos en un discurso congruente, pues no nada más unas cosas tienen que pasar por la lupa. Creo que todo tiene que pasar por la lupa. Y creo que es muy importante que el comité... El gasto publicitario no lo conoce los regidores. No, no lo conocemos ni pasa por nada. La primera noche que tuve fue a través de lo que amablemente los medios y tú difundieron. Yo creo que esto es una terrible, terrible contradicción en el tema de la transparencia. El comité de adquisiciones es el que tiene que, con unas reglas claras, determinar cuánto gasto se le da a cada medio. ¿En relación a qué? Pues tiene que ser en cuanto a su tiraje, en cuanto a sus impactos, en cuanto a los alcances y en cuanto a la campaña que quiero transmitir. Hay campañas que deben ser para tele, hay campañas que tienen que ser para internet, hay campañas que tienen que ser para radio. No todo es para todo el tema. Hoy que tenemos que especializar cada vez más la comunicación política. Yo creo que el problema que le pasa a esta administración es que en los puestos directivos tenemos a los perfiles menos capacitados. Yo la verdad es que creo yo que el director de comunicación social es alguien que tendríamos que haberle dado las gracias desde el suceso de agosto de 2016 y desde lo que ocurrió en el informe de gobierno del presidente. Dos desastres en materia de comunicación terribles. Pero es una decisión que nos la tiene que poner en la mesa el alcalde. Yo le hice una petición a ese ya mes y medio de que revisáramos. Él dijo en una entrevista que ya algunos funcionarios tenían tarjeta amarilla. No sabemos el ayuntamiento quién es. Y lo que yo le pedí es que pudiera hacerse una mesa para revisar quiénes tenían tarjeta. A la fecha se aprobó, no ha habido esta mesa, pero creo que ya es momento. Al año y medio que estamos por cumplir el mes próximo, el día 10 de abril cumplimos año y medio esta administración para que se tomen decisiones de que quien no está dando resultados, y no al gobierno, quien no le está dando resultados a la ciudadanía, le digamos muchas gracias. ¿Tiene algún tipo de evaluaciones o no? Muchas gracias. ¿No hay evaluaciones? El alcalde dice las está haciendo. ¿Están dados que son estos tecnócratas penistas a evaluar? ¿No están evaluando? No, el alcalde dice que él tiene sus evaluaciones, que ya sacó tarjetas amarillas, pero yo creo que ya es momento de que lo compartan con el ayuntamiento. El ayuntamiento conjunto es el poder ejecutivo del municipio. Claro. O sea, aunque haya oposición ahí y no les guste, también tienen que darle a conocer las cosas. Pues mira, el problema es que empezamos una administración con 10 integrantes de Acción Nacional y 5 integrantes que no éramos... A mí no me gusta decir oposición porque oposición luego, luego toda la gente decimos, pues hay que decir no. No, que no somos del PAN y que tenemos que hacer ese contrapeso para que no haya excesos. Bueno, ya nada más quedamos 3 y yo creo que el que tengan 12 votos los está haciendo cometer todos estos errores, porque ya saben que de todas maneras va a pasar. Pero además hay una política de cooptación, ¿no? De jalar más. A lo mejor a todos le llevan a otro de esos tres. No, yo creo que estos tres regidores que nos hemos caracterizado por buscar los contrapesos, pero sobre todo lo que malamente decía la regidora Anita Esquivel que aquí sí se patinó sobre el tema de la justicia social. La justicia social no es darle más a los que más tienen. La justicia social es que precisamente se equilibre y que las personas que han sido menos favorecidas por las condiciones socioeconómicas de una entidad, pues realmente el gobierno haga esta equidad y elimine las desventajas. Que aquí con lo que pasó en el DIF, digo, creo que muy aplaudible, aplausible que le den mejor ingreso a los abogados, a los terapeutas, a las psicólogas. Eso está muy bien. Como estuvo muy bien lo que hicimos en la administración de aumentar el sueldo de policías, tránsitos, recaudadores. Eso está muy bien. Pero directivos. Es como si yo el día de mañana, que cuando acepté ser regidor y sabía lo que ganaba, llego a mi primera sesión de ayuntamiento y digo, oigan, quiero ganar el doble porque pues trabajo mucho. A ver, hoy lo mencioné en sesión de ayuntamiento. Cuando aceptamos este reto, esta encomienda social, ¿sabíamos cuánto ganábamos? Si no, no lo hubiéramos aceptado ni que nos postularan ni que nos nombraran. Creo que la directora y todos los directores que están en el DIF sabían cuánto iban a ganar, como porque ahorita, a costa de los impuestos de todas las Islas Leoneses, les vamos a pagar mal 35%. Bueno, yo dudo que sea la única dirección que puede estar por debajo, debe haber otras. No, bueno, seguramente el Instituto de la Mujer, el Instituto de la Juventud, o sea, son paramunicipales y nunca han estado al mismo nivel que las centralizadas, porque aunque la regidora Anita, pues, molestó conmigo el día de hoy porque dije que eran diferentes, sí lo son. Una paramunicipal tiene actividades mucho más específicas que una dirección general que es más amplia. Pero bueno, es cuestión nada más de leer la ley a veces y saber lo que uno tiene que hacer como representante. Bueno, ante el tema eventual de que estos encuestadores hagan trabajo partidista, ¿qué hará la oposición? Mira, lo que se pidió es que este tema se vaya a la Comisión de Desarrollo Social para que hagamos una revisión. Yo no soy parte, pero ahí estaré. Hagamos una revisión puntual de cuál es el proyecto sobre estos 4.6 millones y qué es lo que se va a buscar hacer. Por supuesto que el que contratemos personal que tenga una afiliación política creo que es un total no. Y yo lo esperaría nada más por parte de los que no somos del PAN, sino que también los del PAN sean conscientes del costo político que esto va a representarles. Y que hagamos, el alcalde decía que se contrataría gente del Inegi. Si es así, yo no le veo ningún problema porque viene con una política nacional de trabajo social. Pero que empiecen a agarrar la lista de todos los militantes de Acción Nacional y empiecen a hacer el famoso chambismo político que ya han tenido en otras administraciones de Acción Nacional. Híjole, el alcalde siempre yo creo que era algo de lo que yo le aplaudía. Que decía, aquí no va a haber nadie por el razón de su color, sino por razón de su capacidad y su experiencia. Pero parece ser que este año se les está olvidando ese discurso. Por el tema de que se acerca 2018. Finalmente, Sergio, el tema de la seguridad, que tampoco se resuelve. Fíjate que hoy, y lo voy a postear en un momento más... ¿Cómo le pides más dinero a los empresarios si tú estás despilfarrando el dinero de esta manera? No, bueno, y el tema del fideicomiso, todo lo que se ha venido comentando. Fíjate que el día de hoy sacaba una página de Mexicali, lacrónica.com, los homicidios dolosos en 2017. Y estamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el séptimo lugar, Arnoldo. En primer lugar se lo lleva Tijuana, en segundo, Ciudad de México, en tercero, Ciudad Juárez, Acapulco, Culiacán, Chihuahua, Mazatlán y León. Todas estas que estaban antes de nosotros ya son conocidas por ser ciudades altamente peligrosas. Y hoy formamos parte de ese punto de encuentro. Creo que es muy lamentable. Creo que tenemos que tomar cartas muy serias en el asunto. Yo sí coincido que no necesariamente tenemos que hablar del despido de las cabezas. No, tenemos que hablar de exigirle resultados a las cabezas. Pero no hay una renuncia cuando se descarga toda la responsabilidad en la Secretaría de Seguridad del Estado. Pero la... Bueno, a ver, creo que el tema entonces aquí es pedirle cuentas a la Secretaría de Seguridad del Estado. No vamos a la campaña y le dices a la gente, a ver, yo nomás voy a ser alcalde de medio tiempo. No, claro que no. Claro que no. Yo seguridad no me interesa, no me gusta, no la encuentro y entonces voy a traer a la Secretaría de Seguridad del Estado, al Ejército, a quien sea. Creo que desde ahí está el error, del error de esta administración, el que en todo el maté es... Hoy lo decía Leslie de C4 cuando estábamos viendo el tema de los radios. ¿Por qué esos radios sin otros? Ah, es que es lo que tiene el gobierno del Estado, porque tiene esos parámetros. A ver, el municipio tenemos la obligación de tomar las rendas de la seguridad con el apoyo, por supuesto, de la Federación y del Estado. Pero no podemos delegarle todo, porque entonces hagamos lo que yo proponía. Vamos al mando único para que no haya simulaciones. Porque el que haya simulaciones es terrible. ¿Sabes a quién afecta? Al alcalde. Porque él es el que se ve débil. El alcalde es el que es el responsable de la seguridad, no es el secretario de Seguridad Pública. El primer responsable de lo que está pasando en seguridad se llama el presidente municipal de un municipio. Y entonces, si hoy está delegando todo en autoridades estatales, pues los resultados ahí están. Porque tampoco no podemos dar luego respuesta. El síndico, el presidente de la Comisión de Gobierno, pues tocamos muy poco los temas de seguridad. Y creo que eso es precisamente porque las riendas pareciera que no las tiene el municipio de León. Y ahí tienen los resultados. Séptimo lugar a nivel nacional de los 2.500 municipios. Somos el séptimo municipio con más homicidios dolosos en dos meses. Sí, el febrero rojo que se vio en todo el país y enero y marzo va por el estilo. Sergio, bueno, pues seguimos platicando, ¿te parece? Claro que sí. Ahora evoluciona todo esto. Por lo pronto ya se aprobaron los aumentos, ya se aprobaron las encuestas. Pues no, las encuestas quedaron detenidas. El aumento del DIF, por más que traté de pedir que no se aprobara de los directivos y si el del demás personal, no lo vieron así los integrantes del ayuntamiento. Y bueno, Arnoldo, pues seguiremos trabajando. Creo que lo que nos queda y lo que me queda como regidor del Partido Verde es siempre trabajar de cara y de congruencia con lo que estamos diciendo. No más aumentos, no gastos excesivos, una buena estrategia de trabajo en beneficio de todas y todos, pero pues bueno, seguiremos impulsando hasta lo que podamos. Muchísimas gracias al regidor Sergio Contreras Guerrero por este panorama que también revisaremos con otros miembros del ayuntamiento. Hemos invitado al ingeniero Carlos Medina, ojalá pueda venir pronto y desde luego pues también veremos al resto de los regidores del PRI. Voy a una pausa.